Buenas, bienvenidos a Canal San Roque Televisión en el momento del avance informativo correspondiente a este meridiano de semana. Recepcionado un tramo de la calle San Felipe. Reunión de seguridad de cara a la Semana Santa en el municipio. Mayores y personas con movilidad reducida verán La Magna desde el Palacio y Plaza Espartero invitados por el Ayuntamiento. El Grupo Parlamentario Socialista recibe en el Congreso al Comité de Huelga de Acerinox y hace un llamamiento a la empresa y a la Junta para poner fin a la huelga indefinida. Limpieza especial en la Plaza Espartero. Ha abierto el plazo para participar en el 30 Certamen de Cómic Mutantes Paseantes. Bendición de la nueva imagen del Cristo en la oración del huerto. Estudiantes del Colegio Taraguilla visitan el Museo Cartella. Charla sobre la mujer en la medicina organizada por amigos de la biblioteca. La Unión acoge la 26 edición de los Juegos Predeportivos que organiza el Colegio Gloria Fuertes. Gran participación de Natación San Roque en la Toma de Tiempos celebrada en Córdoba. Soto Grande recibe la Electric Polo Cup. Y ahí están esos apuntes informativos en este miércoles 20 de marzo que pueden ampliarlos en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡El Papá de Tiempos no es un buen noon! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.